Libro de Job, capítulo 39 ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las siervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de sus preñez? ¿Y sabes el tiempo cuando han de parir? ¿Se encorvan, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores? ¿Sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellos? ¿Quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad. No oye las voces del arriero. Lo oculto de los montes es su pasto, y anda buscando toda cosa verde. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza, y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? ¿Diste tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz? El cual desampara en la tierra sus huevos, y sobre el polvo los calienta, y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría, y no le dio inteligencia. Luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a la angosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas. Hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina. Y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como que dice entre los clarines, ¡Ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría, y extiende hacia el sur sus alas? ¿Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? Elia habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos, sus polluelos chupan la sangre, y donde hubiere cadáveres, allí está Elia. Libro de Job, Capítulo 40 Además, respondió Jehová a Job y dijo, ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces, respondió Job a Jehová y dijo, He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré, y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios, y truenas con vos como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. He aquí ahora, vehemot, el cual hice como a ti. Hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo, puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él, y toda bestia del campo retosa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo lo rodean. He aquí, sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un Jordán se estrelle contra su boca. ¿Lo tomará alguno cuando está vigilante, y horadará su nariz? Salmo número ochenta y uno Cantan con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero. El arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste, y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriva. Sela. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. O si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos, y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Salmo número 82 Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente, y aceptaréis las personas de los impíos? Sela. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Salmo número 83 Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos, para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una. Contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Sela. Hazles como a Madiam, como a Císara, como a Javín en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor. Fueron hechos como estiércol para la tierra. Pon a sus capitanes como a Oreb y a Zeb, como a Zeba y a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho, heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad, y atérralos con tu torbellino. Llena sus rostros de vergüenza, y busquen tu nombre, oh Jehová. Sean afrentados y turbados para siempre. Sean deshonrados y perezcan. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo, sobre toda la tierra. Salmo número 84 Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halle a casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Sela. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Sela. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de Helios. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Libro de Salmos, Salmo número 85 Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de Helios cubriste. Sela. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haces ar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Estenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios. Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Proverbios capítulo 17 Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. El malo está atento al labio inícuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. No conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica, a dondequiera que se vuelve haya prosperidad. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. La reprensión aprovecha al entendido, mas que sin azotes al necio. El rebelde no busca sino el mal, y el mensajero cruel será enviado contra él. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros, que con un fatuo en su necedad. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. El que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. El hombre falto de entendimiento presta fianzas, y sale por fiador en presencia de su amigo. El que ama la disputa ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El corazón alegre constituye buen remedio, El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El hijo necio es pesadumbre de su padre, y amargura a la que lo dio a luz. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido.